El barrio Los Corales tendrá un espacio este sábado con toda su comunidad para poder juntos unirse a la campaña titulada El Buen Vecino. Con esta iniciativa se busca que este sector se conozca con los demás miembros de su zona, logrando tener un ambiente sano y de apoyo entre los habitantes. Es una actividad que se va a realizar este próximo sábado, o sea, ahora entre tres días, entre tres días estaríamos realizando esa actividad. A partir de las cuatro de la tarde lo vamos a hacer en la cancha de microfútbol, una área que nosotros mismos estamos tratando de adecuar para que sea proyectada como una polideportiva. Y pues ahí la invitación es a todos nuestros vecinos, precisamente en esa celebración especial del Día del Buen Vecino. Los participantes de este encuentro tendrán la oportunidad de contar con profesionales que guíen este proceso de actividad en beneficio para la misma comunidad. Pues también es como cuando a veces nos estresamos en la casa, pues vamos a encontrar un espacio incluso diferente, en donde pues estos profesionales van a hacer un marco, digamos, de actividades en donde nos van a enseñar cosas que nos van a servir para nuestra vida, incluso dentro de nuestra vida personal, ¿no? Porque muchas veces, a veces tenemos falta de comunicación interna, incluso entre nuestras propias familias, entre padres e hijos. El objetivo de esta reunión entre vecinos es lograr de la mano con los profesionales un cambio para el mejoramiento y comportamiento de una buena convivencia, incluso en lo personal. El fondo es aprovechar la asistencia y el acompañamiento de estos profesionales que van a ser una tarea muy importante y que pues obviamente todos vamos a poder interactuar. Instituciones como Inderma, instituciones como el Centro de Paz y Convivencia, instituciones como por ejemplo la Oficina de Desarrollo Económico y Social, que le cuento al respecto, ellos todos van a estar ahí también dentro de ese acompañamiento. La comunicación es importante, por esa misma razón el organizador de este evento hace un llamado para cumplir con la cita en el que el beneficio es de todos en general.